muy buenas que tal aquí keos lord 23 de nuevo en otro game play de castelmania area of sorrow en el día de hoy voy a combatir contra otro jefe esta vez en el área de los dormitorios y el jefe de este mundo en particular es uno muy particular porque toma más tiempo del normal matarlo ya que tiene tres fases las equipaciones que voy a usar son evil butcher o carnicero del mal que se trata de tirar estas cuchillas que no consumen nada de mana y hacen un daño decente mi espada y bueno que vamos como pueden ver básicamente las dos primeras fases no son tan difíciles todo es cuestión de ahí acabé con la primera fase este se vuelve un poco más difícil ya que este vuela y aparte que tira poderes de electricidad y de fuego pues básicamente de que se trata de que se trata la primera vez que jugué este juego recuerdo que es siempre el jefe que más tiempo me tomó bien llevan dos falta la última vamos a ver que tengo que tener cuidado porque tirar gas ya se que envenena vamos a ver que tengo que tener cuidado porque tirar gas ya se que envenena vamos a ver que tengo que tener cuidado porque tengo que tener cuidado con el jefe de electricidad ok tengo que curarle oh oh ok Houston tenemos un problema me va a tocar usar la poción grande si no consigo usarla ok ok voy a pasar ok tengo poción para el denaro o se lo puedo bien ok será una pelea muy muy reñida pero conseguí la habilidad inclusiva y eso es bueno pues bueno básicamente una vez llegamos aquí más hacia allá consigo una habilidad nueva y al volver aquí hay una bruja que tiene las chichis afuera así que el gato cuando muere te hace daño bueno espero que les haya gustado el vídeo que le den me gusta compartir y suscríbete para más vídeos hasta luego muy buenas a todos aquí de nuevo chaos lord al habla en un gameplay de cast ofvania area of sorrow para gameboy advance si como me di cuenta que el capítulo anterior versus manticore solo duró cerca de dos minutos porque no demoré mucho en matarlo decidí pelear con el siguiente boss que es en este área del piso de baile el golem gigante e incluir ambos jefes en un solo vídeo así que vamos a seguir si como pueden ver la música de este mundo es un poco más pétrica y listo vamos a sobrarme que tengo no 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 una buena alma equipada para pelear contra el jefe y aquí vamos ok esto se puede hacer un problema no puedo dar la mano a cara a cara oh oh Bueno, básicamente estos jefes se caracterizan porque tienen mucha vida, listo, ok eso estuvo cerca, de igual manera tenia pociones, solo dos, para poder controlarlo y tenemos una habilidad nueva, que es deslizarse, ahora algo que si me interesa es capturar este dicho que esta aqui, para tener su habilidad, ah maldita sea, bueno creo que sumando ambos videos, ya es un poco mas... Bueno, algun dia me atraparé y conseguiré esa habilidad, bueno espero que les haya gustado, que le den like, lo compartan y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!